Quiero presentarles a unos amigos, a unos compañeros, a unos amigos, directamente de la ciudad de Jalapa, que trae música, precisamente, justa, para amenizar, para amenizar este evento. Y vamos a dar por inaugurado tales actividades, precisamente, con ellos. Desde la ciudad de Jalapa, y para todos ustedes, el trío Minueto. Fuerte el aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 Y estamos acompañándolos desde la ciudad de Jalapa. Aquí a mi izquierda tenemos a Shrek. Se llama Luis. ¿En qué instrumento? ¿Alguien sabe qué instrumento toca? El violín. ¡Excelente! Y aquí a la derecha tenemos a Superman. Tenemos a Memo. ¿En qué instrumento? ¡El llano! ¡El llano! ¡Muy bien, chicos! Y mi nombre es Silvia y estamos muy listos y contentos para contarles muchas historias y cuentos que esperemos les gusten mucho. ¿Están listos para comenzar? ¡Sí! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Hoy es el día del niño y lo vamos a festejar Juntos vamos a cantar Juntos vamos a jugar Una fiesta para disfrutar Hoy es un día genial Un día super especial Hoy es el día del niño y lo vamos a festejar Juntos vamos a cantar Juntos vamos a jugar Una fiesta para disfrutar Hoy es un día genial ¡Sí! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! Pío 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 va Siempre en primavera hay felicidad Pío 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 va Siempre en primavera hay felicidad Veo en los parques Chivaches y para comprarlos Sí, sí Ok, como le hace un momento también les comentaba Pues se encuentran con nosotros Quienes son parte importante y fundamental De organizar De dar el visto bueno y de llevar a cabo Presentar lo mejor Para el municipio de Naolinco El día de hoy desde luego se encuentran nuestras autoridades Voy a presentarles a cada uno de ellos Y los vamos recibiendo con un fuertísimo aplauso En primer lugar Se encuentra con nosotros el ingeniero Luis Montero Hernández Presidente Municipal Constitucional de Naolinco Se encuentra con nosotros la licenciada Ana Laura Márquez Hernández Síndica Única Se encuentra con nosotros el ciudadano Juan Zárate Ramírez Regidor Único Está con nosotros el doctor Mateo Márquez Gaona Director del Sistema Municipal También por ahí Recibimos con un fuerte aplauso Por ahí está el licenciado Juan Diego Gaona García Procurador Municipal de Protección De Niñas y Niños y Adolescentes Está con nosotros la psicóloga Cindy Alexandra Barradas Guevara Secretaria Ejecutiva de Sipina Y también está con nosotros El ingeniero Oscar Morales Mesa Secretario del Honorable Ayuntamiento Pues bien Voy a ceder los micrófonos La maestra Perdón maestra Por hacer la omisión Perdón, perdón Ya me estaba yo yendo de corrido Desde luego Quien es la cabeza La cabeza de toda esta organización Y que con mucho cariño Está preparando todo esto para ustedes Recibimos a la maestra Sabina Montero Hernández Presidenta del Sistema DIV Municipal Pues es precisamente con la maestra Sabina A quien cedo los micrófonos Para que dirija Unas breves palabras para todos ustedes Buenos días Buenos días El Sistema DIV Municipal Somos una institución de servicio Para procurar acciones Que promueven el desarrollo integral De las familias del municipio Y de grupos en situación de vulnerabilidad Contribuyendo a mejorar la calidad de vida A través de programas preventivos Y formativos Que fomenten valores Y encaucen el fortalecimiento del tejido social Nos apoyamos en diferentes áreas Como SIPINA Que es el Sistema Nacional de Protección Integral Para las niñas, niños y adolescentes En la psicológica, en la procuraduría En el deporte, etc. Y hoy todo el ayuntamiento Con las áreas, jefaturas y direcciones Conjuntamos esfuerzos Para festejarle su día A todas las niñas y niños Ustedes son nuestro futuro Y tenemos el deber E instrucción de nuestro alcalde De otorgarles los cuidados Y oportunidades para su sano desarrollo Sirva este día Para reafirmar nuestro compromiso Y darles un poco de diversión Disfruten mucho Y bienvenidos Como podemos ir fortaleciendo Y haciendo que la familia se mantenga Que se rescaten Que se conserven los valores Que como naolinqueños Siempre nos han distinguido Quiero aprovechar también Para mencionarles No hemos hecho inauguración Pero los que ya han podido estar En el paseo de las cascadas En el área de los juegos También ya están abiertas Y que hoy justamente Se iniciaron actividades En el parque que tenemos Aquí abajo en la colonia Porque también se va a llenar De juegos para todos los pequeños Que son Pues no solamente nuestro futuro Sino que nos hacen Disfrutar el presente Disfruten este día Y felicidades todos los niños Y todas las niñas Gracias Que se escuche fuerte el aplauso